Mira, antes de hablar del negocio te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los huevos en Miami? Es decir, los huevos de la potura de gallina. Bueno. Está perdido, están caros. Están caros. Se dio cuenta, tengo invitado hoy de honor para hablar de eso. Bueno, fíjate esto. Fíjate esto. ¿Cuál es el problema? En Cuba la gente decía, cuando yo salga de este país, más nunca voy a comer huevos. Sí. Y los cubanos aquí creo que comen más huevos que en Cuba. Oye, están protestando porque el huevo está caro. Yo me puse a estudiar. El problema es que las gallinas con la gripe avial se han muerto. ¿No lo sabes? Sí. En la ley, en la frontera. La ley de los americanos es que no dejan pasar personas, pero las gallinas se pueden pasar. Ah, no sabía. ¿Cuál es el negocio mío? Coger un camión de gallina de esa completa, pa, y entrarla por la frontera para acá. Quiero llevarme para allá a Manolo, a la perrita y a la suegra de Manolo. ¿Tú me entiendes? A los tres, para cargar más potura. Ahora, échate esto. Mira cómo se ríe. Se le hace los signos de peso en los ojos, porque los negocios son los negocios. Ahora en Cuba cogeron la escuela, el Pinal de Río empezó, oye la noticia, la escuela del campo, de los muchachos, para que las pollo. ¿No lo viste hoy? ¿Él salió? No. Los chamas, eso va a pasar en Cuba completa. Los chamas se han ido. La escuela, ¿para qué la va a coger? Van a poner a grasa de pollo por piso. Según el grado que tú tengas. Con los abegues. Con los abegues normal. Y los profesores, como no se pudieron ir para ir porque están mayores, van a darle clase a las gallinas. Esas gallinas van a poner unos huevos inteligentes. Porque además, y como te dicen, el gobierno de Pinal de Río dice 29.630 gallinas. Yo no sé cómo me pueden decir 29.630 gallinas. La cuentan. La cuentan, y que van a producir 40,2 millones de pollo. Como las personas pueden pasar, pero los pollos sí, como las gallinas sí, vamos a entrar por aquí, por la frontera. Por Piedras Negras. ¿Por el mundo entra por Piedras Negras? Piedras Negras es, tú le preguntas a cualquier, no Piedras Negras. Piedras Negras es un buen camino.